Con el objetivo de apoyar a los municipios afectados por las lluvias, la Secretaría de Infraestructura inició la validación de las afectaciones en vías rurales. Hemos venido trabajando articuladamente con la Secretaría de Gestión de Riesgos del Departamento, con cada una de las alcaldías de los 24 municipios que nos han reportado afectaciones. Estamos validando cada una de las actividades que se requieren como respuesta inmediata, teniendo la prioridad de garantizar la vía. Son muchos los centros poblados que han sido afectados, que tienen deslizamientos en masa, que han tenido también crecientes únicas de los ríos y por eso hemos venido haciendo un esfuerzo enorme con equipos alrededor de todo el departamento en cada uno de los municipios, validando qué se requiere para que esta conectividad entre los diferentes centros poblados se garantice. También se busca identificar las obras menores de mitigación que se requieren para la recuperación de las vías rurales afectadas. Es una instrucción de nuestro gobernador, la doctora Cláudio Roldán, que podamos estar apoyando a lo largo y ancho el departamento a cada una de estas poblaciones para que también sigamos fortaleciendo esta gran estrategia de la ruta invencible que tenemos por el valle. Con estas acciones se busca contribuir con cada uno de los municipios para garantizar que los campesinos puedan sacar sus cosechas.